Ok, ya sabéis que quieren ver el video, pero les quería decir, si están confundidos, estos tres clips los iba a poner para el cumpleaños de Enya y Caleb, pero se me olvidó ponerlos, entonces los estoy poniendo en este video. Entonces, si entienden eso, está bien. Adiós, que disfruten del video. Feliz cumpleaños. Chanaqua, Erika Alea, Ayala, Yasmin Martínez, Sisi Hernández, Gleila Mereno, Cristina Ríos, Liliana Trejo, Acosta Chepina. Acosta Chepina. No, no es Casta Chepina. Lorena Juan Corona, Serobe González, Yasmin, Yasmin Básinas, Alvarado Vicky Vicky, Nabo Corona, Gabi Acosta, Chris Estrada, Florina Guzman, Adi Rodríguez, Soya Gacía, María Acosta, Azunzuna, Rosarco Gracia, Malo Selvia, Liz Girón y Kelena Alvarado. Celina Alvarado. Adriana Pentor, Piri Corona, Nora Delgado Pentor, Claudia Bárcenas, Calzaldía Torres, María Hernández, perdón. Casi Torres, Carmen Castañeda, Corona, Rosy Acosta, José Trejo. Mari Bárcenas, Felicitas Alvular Guzmán, Elmelda Batiza, Rosales Nancy, Yadera Hernández, Rosario Bárcenas Calerón, Julieta Bárcenas, Juan Salvia, Miriam Seche, Miriam, Mary Vallejo, Lupe Trejo, Carlos Trejo, Gómez, Angélica Hernández, Ana González, Cani Valijo, Serventas MN, Verónica Bárcenas, Calamante Castanilla, Pilar Medrano, Medrano. Um, hay más. Linor Bárcenas, Linor Bárcenas, Lidia Leono, Patricia Pé, Tepe, Pedro Rosales, Antonia, 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 Antonia García, Nan González, Lelora González Ríos, Isabel Orsoco, Chely Bernal, Jenny Bernal, Loren Juan Corona, Bani Cantanilla, Claudia Cento, Silvia Mora, Ya. Ya. Ya es todo. ¿Qué más? Ah, gracias. Hola, buenos días, chicas. Pues aquí ando, miren ya, ya despierta. Miren aquí ya lo que hice de desayunar para los niños, los niños de la casa. Salchichas con nopales y chorizo. Y tomate y cebolla. Y ajo picadito. Ahorita les voy a hacer unos moletes. Y ya les hice un licuado de manzana con plátano. Y avena y fresas. Pachucho nada más. Y ahorita ya me voy a hacer una papaya con yogur y granola. Miren, aquí tengo mi trastero que ahorita voy a alzar. Y aquí ahorita los voy a lavar. Y voy a tirar las flores que ya secaron y voy a cortar más de allá de afuera. Y esperemos que todos estén bien. Que estén bien de salud. Tienes que empezar nuestro día. Toda flojerada todavía. Ayer me dormí como a las 8 de la noche. Y dormí bien pronto. Estaba bien cansada. Ahora me fui a acostar bien temprano ayer. Porque esto de los cumpleaños, aunque sea una comidita o algo sencillo, pero sí se cansa uno. Quedamos ya bien cansado. Y a mí no me hacen las desveladas al siguiente día. A mí hasta como al segundo día es cuando me hace lo cansado y lo desvelado. Ahora me voy a hacer una papaya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. flores para ponerlas aquí en el florero y acortar las flores y allá del jardín a ponerlas porque ya se secaron las otras y que se sequen a que las corte porque solo las corto y acá se llenó con una sola y acá se llenó con una sola y acá se llenó con una sola Gracias. Gracias. Ya está quedando mi ramo de flores. Y ahorita nomás les voy a poner agua. Hasta aquí se ven bien bonitas. Ahora me pone la venta. Aquí tenemos la venta de agua. Gracias. Amigas, yo me las como con estas galletas, las lentejas.